Y por otro lado, la abogada del autor de esta agresión asegura que su cliente aguarda fecha y hora para presentarse a declarar. En su contra, recordemos que ya fue emitida una orden de aprensión. La mañana de este viernes, la abogada de Freddy Áñez se apersonó a la Fiscalía para saber cuándo será convocado a declarar su cliente, de quien señala no es un prófugo de la justicia. Ayer estuvimos esperando respuesta, la solicitud de fecha y hora de declaración para que Freddy se presente, ¿no? y un memorial solicitando un depósito judicial para hacernos cargo de los gastos, ya que en la clínica no nos quisieron recibir el pago. No hay garantía, toda vez que hemos visto todos los operativos que se han hecho, a pesar de haber un apersonamiento ya de él, pero bueno, vamos a ver si ya hay fecha y hora de declaración. Él no está prófugo, ya que hay un memorial de apersonamiento no puede estar prófugo, está esperando el señalamiento para que se presente. Señaló que en una oportunidad se comunicaron con la familia de la víctima para ayudar en los gastos médicos. Él ha tenido contacto con el hermano de Nicolás solicitándole que quiere cancelarnos los gastos de la clínica. En un principio sí hubo el acerquimiento, se hablaron y luego ya no cortó más el teléfono. Recordemos que este caso tiene movilizada a la policía y a los diferentes grupos de investigación desde el martes, día que se formalizó la denuncia.